Nos da muchísimo gusto que hayan atendido a esta convocatoria a la conferencia de prensa sobre el primer caso de México resuelto por el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas. Es el caso en donde se reconoce la responsabilidad del Estado mexicano por la tortura, la detención arbitraria, el arraigo, el uso indebido de la jurisdicción militar y la negligencia en la investigación de los delitos por parte de la Procuraduría General de la República y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ahora abundaremos en todos estos elementos por mis colegas. Tengo el enorme privilegio de compartir esta conferencia de prensa con Mayra López, quien es la vocera de las cuatro víctimas en este caso, de Ramiro Ramírez Martínez, Rodrigo Ramírez Martínez, Orlando Santa Olaya Villarreal y Ramiro López Vázquez. También nos acompaña Javier Enrique Zamb, el director del colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Madeleine Pellman, investigadora para México de Amnistía Internacional y tenemos una grabación de nuestra contraparte en Ginebra de la Organización Mundial Contra la Tortura, de Gerald Staviroc, que la presentaremos después de que platiquen nuestros colegas. Entonces, como les señalaba, la importancia que tiene esta resolución por parte del Comité Contra la Tortura es que es la primera resolución de un órgano de esta naturaleza de la Organización de las Naciones Unidas y es la oportunidad de oro que tiene el Estado Mexicano en su conjunto, es decir, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial para demostrar que en este país existe la voluntad para cumplir con sus obligaciones constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos. El artículo primero de la Constitución le reconoce a los mexicanos los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte. También reconoce las garantías para la protección de estos tratados y una garantía para la protección de estos derechos es el Comité Contra la Tortura. México le reconoció al Comité la competencia para tramitar casos individuales. Este es un litigio que llevamos desahogando ante el Comité Contra la Tortura por más de tres años y después de que el Estado mexicano tuvo la oportunidad de defenderse y de presentar sus argumentos en torno a la posible eficacia de las autoridades mexicanas para investigar, el Comité se percató que México es ineficiente y repito, la ineficiencia la muestra el informe en los casos de la PGR y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien desde el año 2010 cuenta con un expediente abierto de estos cuatro casos y no ha sido capaz y no ha tenido la voluntad. La administración pasada de Raúl Plasencia Villanueva y ahora la administración actual tampoco ha querido emitir una recomendación en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional, a pesar de que esta institución ya reconoció a las cuatro víctimas su calidad de víctimas, a pesar de que estas personas ya están inscritas en el Registro Nacional de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Es lamentable que tengamos que recurrir a instancias internacionales para hacer valer los derechos de los mexicanos. Nosotros podemos constatar que los mexicanos no estamos capacitados para atender las violaciones de los derechos humanos. Ninguna institución del país ha dado resultados satisfactorios para las víctimas y esto es un claro ejemplo. Además es muy importante este caso por el simple hecho que es uno de los cuatro casos, es un caso que representa cuatro víctimas en un contexto del uso de la tortura sistemática en Baja California en los años 2009, 2010, 2011 y 2012, en el contexto del operativo Conjunto Tijuana. Con esto constatamos que en efecto sí se practicó la tortura en estos casos, es la primera vez que se pronuncia, repito, un órgano internacional de esta forma. Para nosotros ha sido una excelente noticia el saber que el comité se ha pronunciado y ha condenado al Estado mexicano en uno de sus puntos resolutivos y muy importantes para nosotros el que se les otorgue la libertad inmediata después de llevar a cabo un proceso penal por más de seis años, en los cuales apenas en este año, el mes de julio, se citó para sentencia, después de citar innumerables ocasiones al ejército mexicano para que compareciera tanto a careos como a inspecciones oculares y reconstrucción de hechos y que no lo hacían en el momento en que el juez lo ordenaba, por alguna razón presentaban alguna justificación en la causa y por esa razón no se llevaban a cabo las diligencias. En autos de la causa penal, en la cual están siendo procesados, a la fecha ya obra esta determinación y esperamos que el juez de la causa pues la valore como tiene que ser, que no deje de pasar desapercibidos las violaciones de derechos humanos a que fueron sometidos los cuatro. Esperamos que sea una sentencia favorable y pues que no deje pasar desapercibido el hecho de que el Estado mexicano ya ha sido condenado para que se pronuncie y otorgue la inmediata libertad y que en consecuencia el juez también lo haga al momento de fallar. Muchas gracias Mayra, ahora le ofrezco la palabra a Javier Enrique Sam del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad. Bien, buenas tardes a todas y a todos los medios, muchas gracias. Bueno, lo que en nuestro caso se refiere, fuimos los que llevamos a cabo los estudios médicos psicológicos de los cuatro personas que ya se han referido, Orlando, Rodrigo, Ramiro y el otro Ramiro, que fueron torturados por miembros del ejército del 28º Batallón y de la 2ª Zona Militar. Entonces, este caso de estos chicos tiene que ver con actos realizados por parte del ejército mexicano, entre los elementos principales que resaltamos, son aplicación de métodos como golpes múltiples, presentaban lesiones, el que más tenía, tenía 19 lesiones, y el que menos tenía, tenía 8 lesiones. Entonces, habían suficientes elementos de lesiones que presentaban los sobrevivientes de tortura, que así los consignamos nosotros, y que, pues, demostraban ahí la serie de lesiones. A pesar de todas estas lesiones, para el caso de los médicos militares, que hicieron tres a cuatro veces certificados médicos, señalaban algunas de estas lesiones de manera deficiente e insuficiente, y por el otro lado, aseveraban en un certificado médico que habían realizado, en cada certificado médico que realizaban, que no estaban relacionados con la tortura. Entonces, llama la atención que médicos militares, con un certificado médico, quieran, digamos, de una manera contundente, decir que no hay tortura. Los certificados de lesiones sólo certifican la presencia o no de lesiones, pero no actos de tortura. Entonces, llama la atención cómo médicos militares hacen un énfasis en estos certificados, diciendo no hay tortura. Eso no es correcto. Y luego, por el otro lado, los peritos médicos de las procuradurías hacen también sus certificados, también con deficiencia sobre las lesiones que encontraban en ellos, y como siempre, terminan clasificando lesiones que tardan en sanar menos de 15 días, sin poder llevarnos a clarificar, pues, las lesiones de dónde provenían, cómo fueron hechas, en base a que se estaban, digamos, fundamentando, y entonces, tanto los médicos de la procuraduría, como los médicos del ejército, pues, inmediatamente descalificaron actos de tortura, y sólo señalaron, digamos, que habían lesiones, ¿no? Entonces, vemos cómo se prestan los profesionales a no cumplir con su norma ética, si tenemos antecedentes de que fueron detenidos por miembros del ejército, y que estuvieron también mucho tiempo en un lugar en donde los mantuvieron y luego los llevaron a un arraigo, pues, indiscutiblemente, que hay que sospechar que estas lesiones que estaban presentando tienen que ver con esos actos. Por eso nosotros decimos que no se puede ser juez y parte en un mismo acto, ¿no? O sea, cómo quienes llevaron a cabo estos actos de tortura, pues, van a ser los mismos que investiguen la tortura. Ahí está muy claro con los médicos militares que están jugando. Y luego, pues, la PGR complementa, cerrando la pinza, diciendo, pues, son lesiones, ¿no? Entonces, es muy preocupante para nosotros que se siga manejando este tipo de casos de esta manera, ¿no? A través de médicos que no cumplen con la ética profesional y no hacen el estudio como es debido. Los otros dos estudios que más tarde hacen es la Comisión Nacional de Derechos Humanos que hace un protocolo de Estambul a estos chicos y, pues, es un protocolo que también tiene grandes deficiencias y finalmente por eso no termina por asumir un informe ni una recomendación porque el médico dice si encuentro lesiones y pueden ser relacionadas con la tortura, pero el psicólogo dice que no encuentra nada que pueda estar relacionado con la tortura. Y entonces, pues, un estudio donde te encuentras con que un profesional dice A y el otro B, o sea, uno dice que sí es posible y el otro dice que no, pues, no te sirve para nada. O es o no es. No hay medias tintas ahí, ¿no? Hay que ser muy claros y en ese sentido los médicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues, caen en este gran error y entonces no permiten que se haga las cosas como es de vida. Entonces, ya más tarde, pues, también la Procuraduría hace el protocolo de Estambul y finalmente los peritos de la Procuraduría General de la República, pues, vuelven a cerrar la pinza diciendo no hubo tortura, ¿no? Ya después nosotros intervenimos, hacemos los peritajes y por supuesto con todas las evidencias que logramos encontrar de lesiones que eran muy floridas en todos ellos, que, claro, fueron en un inicio y coinciden los certificados médicos de los primeros días en que son entregados y ya son revisados por los médicos, cómo van evolucionando estas lesiones, cómo las lesiones, unas aparecen y otras van hacia otro momento y tiempo. Entonces, corresponden muy bien con los tiempos en los que fueron arraigados, detenidos y arraigados y torturados, ¿no? Entonces, hay elementos desde la parte médica muy claros que permiten explicar todas las acciones cómo fueron llevadas a cabo, ¿no? Los principales, como dije, son golpes, posiciones forzadas, se les mantuvo mucho tiempo hincados, se les obligó a rodar en el piso, se les aplicaron métodos secos de asfixia, ¿no? Tanto en la segunda zona militar como en el batallón, se les privó de la vista, ¿no? Se les vendó, se le, por supuesto que se llevaron a cabo amenazas de muerte y de daño a su familia, les cortaron el cartucho, ¿no? Apuntándoles a la frente, fueron también privados de necesidades fisiológicas, ir al baño, comer, también fueron sometidos a humillaciones, insultos y a tortura sexual, que en particular es de estudez forzaba, se les desnudaba y se les mantenía así. En el caso de los hermanos Ramiro López, pues estaban viendo que también a su hermano y el otro eran torturados, ¿no? Pero lamentablemente las leyes no consideran que uno puede ser testigo del otro, ¿no? Como eran delincuentes en este sentido por el cual los detuvieron, pues son delincuentes y entre ellos se cubren, ¿no? Se dice, pero esto es incorrecto, ¿no? Al ver a su hermano que lo están torturando, pues cualquiera entra en un impacto muy fuerte, ¿no? Y un shock. Entonces, psicológicamente estaban afectados, por supuesto, mostraban signos de estrés postraumático, depresiones y ansiedades. Por eso, fuimos muy concluyentes de parte de los peritajes que elaboramos el colectivo, los peritos del colectivo, en el sentido de señalar que fueron actos de tortura que cometieron los miembros del ejército mexicano en el batallón, en el 28º batallón y en la segunda zona militar de Baja California en Rosarito. Bueno, desde Amnistía Internacional como organización llevamos décadas documentando la tortura en México y desafortunadamente vemos que este caso no es nada excepcional. El caso de Ramiro, Rodrigo, Ramiro y Orlando no es excepcional. Es normal en México que se detienen personas sin orden de aprehensión, que las confesiones que las confesiones en este país ¿así? Desafortunadamente este caso no es nada excepcional. Es normal en México que las personas se detienen sin orden de aprehensión. Es normal que las confesiones se extraen bajo después de horas y horas de sufrimiento de una persona. Es normal que los ministerios públicos en este país nieguen la tortura. Ni siquiera son omisos pero en muchas ocasiones nieguen la tortura como pasó en este caso. Los cuatro hombres en este caso denunciaron haber sido torturados ante un juez. A pesar de eso nunca se investigó bien la tortura y el ministerio público en este caso negaba que los cuatro habían declarado haber sido torturados. Entonces desde Amnistía Internacional vimos este caso como paradigmático de lo que pasa en México y en ese sentido decidimos incluirlo en nuestro informe especial sobre la tortura en septiembre de 2014. Nuestro informe que se llamó Fuera de Control la Tortura y otros malos tratos en México. Desafortunadamente hay muchos casos como este en México y en nuestro informe especial vimos que el estado de Baja California fue sobre representado en nuestra investigación. Es decir, de todos los casos que incluimos en el informe especial de Amnistía, Baja California figuró como el que tenía más casos. Entonces, el caso de estos cuatro hombres, de esos cuatro jóvenes es algo que pasa todos los días en México y Ramiro, Rodrigo, Orlando y Ramiro tenían menos de 30 años cuando fueron detenidos. Eso habla de las vidas de cuatro jóvenes en su plena juventud destruidas. La tortura no es nada que se sana rápidamente y fácilmente. Es una huella que queda con la gente durante años. y ahora en México tenemos la oportunidad las autoridades tienen la oportunidad de hacer algo. Tienen un fallo de un órgano internacional y tienen 90 días para responder a ello. Nosotros esperamos que el estado mexicano demuestre su voluntad para hacer algo en este caso porque desafortunadamente hemos visto que con tantos casos en este país la investigación es casi nula las consignaciones han sido menos de cinco en los años anteriores durante la última década en muchos años se han registrado cero consignaciones y desde 1991 cuando la tortura empieza a ser un delito federal en este país hemos visto siete sentencias. Entonces realmente la impunidad para este flagelo en el país no ha sido erradicada es más vemos desde la amnistía internacional que el problema va en aumento. Entonces me encantaría poder decir que el caso de estos cuatro hombres es excepcional pero desafortunadamente vemos que no es nada excepcional es normal y hasta que el estado mexicano demuestra contundentes de reversar esta tendencia vemos que no vamos a avanzar en este país. Entonces vemos que este fallo tiene que estar tomado en cuenta es histórico y es muy importante esperamos que el estado mexicano pueda empezar a resolver los casos en su propio país y no tener que cruzar el Atlántico ir a Ginebra para traer justicia a personas en Baja California. Gracias. Que durante la detención y el arraigo fueron golpeados repetidamente con armas los colocaron bolsas de plástico en la cabeza recibieron descargas eléctricas para eso no se requiere capacitación nadie les ordena nadie les permite nadie puede pensar en su sano juicio que una persona requiere de capacitación para no propinar descargas eléctricas a un ciudadano bajo su custodia entonces nada más perdón por el paréntesis les arrancan las uñas y de los pies fueron amenazados de muerte el comité también encontró que permanecieron detenidos durante largos periodos esposados amordazados y con los ojos vendados sin permitirles ir al baño el comité observa que los autores fueron detenidos sin orden judicial por elementos militares y que permanecieron durante cuatro días en régimen de incomunicación bajo custodia militar sin poder comunicarse con sus familiares y con un abogado independiente ni recibir tratamiento médico apropiado durante ese periodo fueron interrogados bajo tortura por militares exhibidos ante la prensa y posteriormente obligados a firmar declaraciones con los ojos vendados en las mismas instalaciones militares ante un agente del ministerio público que compareció a dichas instalaciones al día siguiente de la detención el comité observa así mismo que a pesar de las lesiones constatadas en los exámenes médicos y de las declaraciones vertidas tanto por Ramiro López ante el MP el 17 de junio de 2009 como por los autores ante el juzgado penal en agosto del 2009 las autoridades fiscales y judiciales resolvieron que los autores permanecían en detención y posterior arraigo en las mismas instalaciones militares donde habrían sido torturados observa que el arraigo fue decretado sobre la base de las declaraciones escritas sin la comparecencia de los autores el comité reitera su preocupación relativa a la figura del arraigo y en particular la falta de medidas de control de su cumplimiento la falta de proporcionalidad de su duración su cumplimiento en ocasiones en instalaciones militares la prevalencia de denuncias por tortura de personas en arraigo y el hecho que dicha figura ha propiciado la autorización como prueba de confesiones presuntamente obtenidas por tortura y finalmente el comité observa que el juzgado penal a cargo del caso dictó acto de formal prisión contra los autores sobre la base de confesiones escritas obtenidas bajo tortura a pesar de que los autores describieron en dos ocasiones ante dicho tribunal la forma en que habían sido obtenidas dicha decisión fue asimismo confirmada en apelación por el tribunal unitario 24 de Acapulco sobre la base de las mismas declaraciones en consecuencia el comité considera que los hechos ante sí revelan una violación de la obligación del estado de asegurar que ninguna declaración hecha bajo tortura puede ser usada en un procedimiento y finalmente qué es lo que recomienda el comité qué es lo que le exige el comité al estado mexicano uno que inicie una investigación exhaustiva y efectiva sobre los hechos de tortura segundo que procese juzgue y castigue con penas adecuadas a las personas halladas responsables de las violaciones cometidas no solamente los militares que torturaron si los militares que permitieron que se practicaran hechos de tortura dentro de estaciones militares también los ministerios públicos que participaron en la obtención de esas confesiones y todas aquellas otras personas que participaron como personal médico militar o civil en esas declaraciones tercero que determine la inmediata puesta en libertad de los autores precisamente porque la base de la acusación es una declaración firmada arrancada por tortura cuarta conceda una plena reparación incluida una indemnización justa adecuada a los autores y sus familiares y una rehabilitación lo más completa posible a los autores así mismo el comité solicita la eliminación de la figura penal del arraigo del ordenamiento jurídico mexicano y ajustar el código justicia militar plenamente a las sentencias de la corte interamericana de derechos humanos para asegurar que toda violación de derechos humanos sea competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria y aquí un paréntesis no solamente aquellos en los casos en que sean civiles las víctimas sino también cuando sean militares las víctimas de alguna violación grave de derechos humanos y finalmente en 90 días el estado mexicano tendrá que responder al comité sobre el avance en cumplimiento de estas obligaciones la pregunta era cómo iba la cuestión penal se referían al proceso penal en sí bueno en este momento se encuentra citado para sentencia se encuentran esperando el fallo del juez hace aproximadamente tres meses que está citado bueno esperamos que sea pronta la respuesta de su parte que no tengamos que esperar otros seis años y bueno ese es el punto en el cual se encuentra en este momento ¿no? ¿Cuáles son los delitos? Los delitos por los cuales están siendo procesados son privación ilegal de la libertad en su modalidad secuestro robo de vehículos posesión de armas y un delito contra la salud que fue revocado en apelación porque el ministerio público al momento de pedirle al juez que obsequiara la orden de aprehensión al emitir su pliego lo hizo de machote es decir hizo copiar y pegar de una averiguación de la cual ya había en su momento pedido por las mismas cuestiones ¿no? entonces por esa razón dicen bueno pues no hay delito contra la salud no tienen posesión de narcóticos entonces se revoca y en cuanto a los otros tres delitos se confirma y bueno regresa al juez de los autos para confirmar el auto de formal prisión ¿hay amparos? hay amparos bueno hubo apelación al auto de formal prisión amparo contra ese acto no hubo los muchachos decidieron pues continuar el proceso no promover el amparo por esa situación sino esperar al fallo del juez porque bueno ya se había en su oportunidad por el juez determinado el auto de formal prisión y la sala de igual manera ratificaba bueno no querían ya pasar en determinado momento en que los magistrados ratificaran esa resolución y entonces decidieron ya someterse al proceso como tal ¿y la otra es que no sea alguna averiguación previa por tortura o sea sí hay una averiguación que está en PGR una averiguación que a la fecha no ha culminado y de la que tampoco tenemos mucha información porque hay sigilo en la investigación entonces no podemos conocer los dictámenes que fueron practicados de manera extraoficial vía telefónica en algún momento he tenido contacto con el ministerio público encargado de la de la investigación y para él a su juicio no existen elementos suficientes para probar la tortura y por esa razón pues no ejercitarían una acción penal en contra de las personas que pudieran ser responsables de ellos en este caso el ejército ¿Pero usted sabe si como parte de las vigencias se citó a los militares? No 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 se ha citado a los militares efectivamente vemos que es un problema que no para en México Amnistía Internacional en su informe especial de 2014 constató que ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos el aumento en las quejas fue del 600% en una década entre 2003 y 2013 es decir las quejas por tortura o otros malos tratos subieron en 600% hasta 2013 ahora bien hablando del 2014 después de la publicación de nuestro informe también hemos pedido números a nivel federal la Procuraduría General de la República tiene en su bandeja ahora en este momento el doble del número de denuncias que tenía en 2013 es decir el número de denuncias registradas ante la PGR se dobló en 2014 en referencia al número de denuncias de 2013 ahora bien no nos pueden decir de dónde provienen todas esas denuncias hay un descontrol total ahorita en la PGR sobre la información que tienen sobre tortura no saben quiénes son las víctimas si son hombres, mujeres, extranjeros están en un proceso de depuración intensiva de los datos en la PGR y nos preocupa mucho ese falto de control sobre los datos y las denuncias que nos lleva a una situación donde no tenemos consignaciones por tortura prácticamente simplemente referirme al punto de cuáles autoridades son a nivel federal vemos que hay una variedad impresionante y involucramiento tanto de policías federal, marina y el ejército y policía federal ministerial y también esto está pasando a nivel municipal y estatal vemos también una recurrencia del uso de la tortura en cuanto a la fabricación de delitos de delincuencia organizada y secuestro es muy importante señalar esto como una tendencia y el uso de autos de formal prisión que carecen totalmente de sustento y basados en la tortura que es muy preocupante en este país donde se pretende, se supone, combatir la delincuencia en cuanto a, voy a comentar también, en cuanto a las personas que los detienen es un operativo en vehículos del ejército militar y en general va un comandante no hay claridad de los grados pero hay un comandante y es un tamaño pelotón siete, ocho elementos que van y hacen el operativo fueron llevados a una, a la segunda zona militar o sea ya es una zona donde hay bastantes militares y después ya en el arraigo los llevan al 28º batallón entonces intervienen diferentes digamos miembros del ejército y por lo menos si estaban bajo digamos el control de ocho o diez miembros del ejército que estuvieron sobre ellos llevando a cabo los actos de tortura por supuesto ellos después de que son torturados y detenidos y luego ya están ahora en el Ceferezo de Tepic, Nayarit ahí donde los tienen pues recientemente el año pasado que hicimos los peritajes sobre su situación de salud de ellos no habían recibido ninguna atención los tenían ahí en calidad de que son delincuentes son gente secuestradora y no había ninguna atención sus padecimientos, los golpes, todo eso lo tuvieron que ir como su cuerpo curándolo como era posible no se les dio la atención debida en ninguno de los espacios que estuvo y tampoco en el penal ha estado adecuada y mucho menos su tratamiento desde el punto de vista psicológico porque al encontrar y rastrear la problemática pues si hay elementos que muestran el estrés postraumático el problema de la depresión y la ansiedad y que estos pues no son tratados dentro de los penales realmente no se lleva a cabo este tipo de situaciones y más bien pues la esperanza que los tiene como siempre muy alertas y con la esperanza de que en algún momento va a haber justicia es lo que los hace como repararse por el momento y estar como muy dispuestos a colaborar a intentar todo lo que sea posible cuando fueron los peritos en esta situación pues por supuesto que ellos se sintieron muy acompañados en el proceso les sirvió de descarga el poder hablarlo con alguien que los comprendiera y en ese sentido pues solamente es muy momentáneo el proceso porque son sesiones que se llegan a hacer de ocho horas en cinco o tres ocasiones y bueno pues a veces llega a servir de manera de descarga pero su problemática de salud psicológica y las secuelas que tienen esas no han sido atendidos entonces bueno su situación no es digamos la mejor en ese sentido de la salud y por supuesto que a nivel familiar pues esto trae como consecuencia que la familia está pues preocupada está siempre tratando de ver y dada la distancia entre que sucede en Baja California y ellos están detenidos en Tepic, Nayarit pues para poderlos visitar y con qué recursos viajar y sólo para ver los diez minutos que te dejan ver a alguien que está en un penal de alta seguridad pues es poco menos que imposible y sólo las llamadas telefónicas que son también muy ocasionales son las que permiten mantener la comunicación con la familia pero casi siempre están las familias pues al borde de la situación crítica y de una tensión enorme por lo que pasa con sus familiares El penal en efecto en septiembre del año pasado recibió una comunicación por parte de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste y la Federación Internacional de Derechos Humanos en donde les proporcionamos un patrón del uso sistemático de la tortura como parte de una política de Estado para producir información o para que las personas se incriminaran o incriminaran a otros dentro de esos 95 casos están estos cuatro víctimas de la segunda zona militar en Baja California la Corte Penal en esta etapa no tiene un procedimiento porque lo que tiene que hacer y lo que está haciendo es un examen preliminar sobre la situación de México está en la fase 1 en donde todavía no se anuncia públicamente el estado de examen preliminar pero está recibiendo información a nosotros nos acusó recibo de haber recibido esta comunicación es la segunda que le enviamos, la primera se la hicimos llegar en el 2012 y lo que procedería es que con la información pública que actualmente se tiene sobre México el informe del relator Juan Méndez que habla de la tortura generalizada en México nosotros creemos que es generalizada para todas las procuradurías pero cuando se trata del combate a la delincuencia organizada al narcotráfico y al secuestro y delitos graves es sistemática se utiliza como parte de un sistema, como parte de una mecánica para obtener información o para obligar a incriminar a las personas salió el informe del relator de ejecuciones extrajudiciales donde también identificó un patrón de conducta en donde se priva arbitrariamente de la vida por servidores públicos a ciudadanos mexicanos salió el informe también del comité de desaparición forzada donde se refiere a la práctica generalizada de la desaparición en México lo cual constató el grupo de trabajo recientemente de desapariciones ante el Consejo de Derechos Humanos están los pronunciamientos de la Comisión Interamericana que se refirió a las violaciones generalizadas de derechos humanos en México a una crisis generalizada de derechos humanos y por supuesto el reciente informe o conclusiones de su visita a México del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en donde de alguna manera con una diplomacia muy particular y valiosa endosa lo que ha dicho la Comisión Interamericana endosa lo que ha dicho el relator Juan Méndez sobre la tortura generalizada en el país por consiguiente la Corte Penal yo creo que tiene que decir que está analizando la información de México tarde o temprano y empezar a construir hipótesis de casos por ejemplo yo diría que está muy claro lo que pasó en Baja California porque no nada más son estos 95 casos son muchos más nos preguntaban sobre qué militares son los involucrados yo les refiero al mismo informe del CAT ahí van a ver que la detención de Ramiro y de Rodrigo y de Orlando se dio en un hotel por un grupo nutrido de entre 8 y 10 personas vestidas de civiles quienes entraron al hotel y ahí empezó toda la fabricación de los delitos por lo que se refiere a Ramiro López a él lo detuvieron en un convoy de 10 vehículos de ahí los transportaron a una casa de seguridad en donde participaban más militares presumimos muchos de ellos en la mayoría vestidos de civil posteriormente fueron llevados a uno de los cuarteles de la zona al cuartel Morelos posteriormente lo llevaron al otro cuartel al aguaje de la tuna entonces es imposible nosotros con la información que existe y con la poca información que se suministra por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional a la Procuraduría General de la República una vez que se inicie una investigación yo ojalá que algún día tengan oportunidad de ver un expediente ministerial para que vean las respuestas evasivas que existen normalmente por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o lo limitada de la información o lo poco útil que presentan la información precisamente para dificultar la investigación de los ministerios públicos entonces es muy difícil saber exactamente cuántas personas participaron nosotros pensamos que fueron muchísimas que se tiene que analizar y estudiar todo el comportamiento por lo menos del 28 Batallón y obviamente en el contexto de esa práctica sistemática de la tortura en esa zona pues al comandante de la zona en ese tiempo se tendría que investigar se tendría que investigar también hasta ahora no tenemos el nombre de ningún militar que esté siendo investigado particularmente existe una averiguación previa en la que estamos acreditados como representantes y hay muy pocos avances nosotros tuvimos que aportar un nuevo peritaje además de los múltiples que existen certificados médicos en el expediente con peritos independientes para que constataran la tortura y las secuelas de la tortura tanto en el físico como en psicológicamente en las cuatro víctimas y finalmente el Estado mexicano está obligado a cumplir con este informe tal como se expidió no pueden someterlo a interpretaciones jurídicas con miras a no cumplirlo México voluntaria y soberanamente le reconoció la competencia al Comité contra la tortura para tramitar casos individuales México participó en el litigio internacional presentando sus visiones y sus argumentos el Comité valoró la información suministrada por el Estado mexicano la cual claramente no fue convincente para decir que no hubo tortura y mucho menos para decir que las investigaciones en curso tanto en la CNDH como en la Procuraduría General de la República estaban encomendadas al fin legítimo para el cual están pensados que es identificar a los responsables y garantizar los derechos de las víctimas y entonces el Comité identificó por la información que se le suministró por las partes tanto por las víctimas como por el Estado que el corazón de la prueba es ilícita la detención por parte de los militares sin una orden judicial el tenerlos dando vueltas por la ciudad el llevarlos a una casa en obligarlos a confesar que son secuestradores y que son poseedores de armas de alto calibre exclusivo del ejército todo eso fue una fabricación por parte de las Fuerzas Armadas y después lo incorporaron al expediente judicial sin posibilidad de un análisis objetivo por parte de alguna otra institución por consiguiente el Comité encontró que no hay evidencia en el expediente que se le presentó sobre la investigación penal en contra de las cuatro víctimas y por eso ordena la liberación porque el corazón de la prueba es la confesión arrancada por tortura y ya vieron qué tipo de tortura fue la que les aplicaron para que pudieran confesar y finalmente simplemente para contextualizar los datos que ya Madeline contextualizó la PGR nos ha reportado por una solicitud de acceso a la información que entre 2007 y 2014 tienen se les presentaron arriba de cuatro mil denuncias por tortura de las cuales nos informan que más de mil imputan a militares como responsables de la tortura a la fecha no hay sentencias ustedes mismos deriven las conclusiones 2007-2014 con mucho gusto les podemos compartir el acceso a la información la copia del folio de la respuesta que nos dio la PGR ¿no sabemos si los militares que confiaron estos actos siguen en activo o ofrendados de baja? no sabemos no sabemos ¿quién le suscribió un saludo? este sí normalmente sí eso le tocará al MP eventualmente señalar ¿pero qué le dicen al titular de la Sedena que se niega a ser investigado o hay algo a manifestar? pues yo considero que ese tipo de afirmaciones por parte de un alto militar ponen dos puntos muy importantes sobre la discusión pública en primer lugar que existe una intención por parte del máximo representante de las fuerzas armadas de que haya impunidad para él el que haya interrogatorios por parte de autoridades las que sean necesarias con miras a encontrar a los responsables para él eso no es aceptable y eso es un obstáculo a las instituciones que están haciendo justicia por lo cual pareciera que lo que está buscando es que se refrende ese pacto de impunidad que creemos que ese pacto de impunidad no esté escrito pero ahora con claridad nos está diciendo que no va a querer no va a permitir que a sus muchachos se les castigue por hechos tan atroces como el que les estamos presentando aquí no hay un error de apreciación no fue un error de apreciación de que una orden fue mal obedecida o que utilizaron indebidamente alguna atribución que tenían el detener a una persona por cuatro días en incomunicación darle golpes con armas y propinarle toques eléctricos no tiene nada que ver con la disciplina militar eso salvo que haya habido una orden para que lo hicieran así que estaría muy bien que nos aclararan si así fue y por otro lado lo que nos deja ver es el enorme peso político que tiene la autoridad militar respecto de la autoridad civil que eso es lo que nos debería de preocupar más se permita que un secretario de la defensa le diga a la autoridad civil qué puede y qué no puede hacer la autoridad civil y más aún la encargada de investigación de los delitos no tiene por qué preguntarle nada a otro secretario de estado si va a investigar un delito de corrupción de algún funcionario de hacienda pues ya parece que le va a preguntar al secretario de hacienda si le da permiso de interrogar a su muchacho eso es como parte de una lógica que no acabamos de entender pero es muy preocupante el mensaje sobre el nivel y el peso político que tiene actualmente la secretaria de la defensa nacional y por otro lado que la secretaria de la defensa nacional decida a quién se juzga y a quién no se juzga el argumento que se debilienta la soberanía de países no es un argumento válido jurídicamente méxico le reconoció la competencia a los comités a la comisión interamericana méxico firmó el presidente de la república ordenó a sus subsecretarios para que se firmara ese acuerdo de colaboración con la comisión interamericana de derechos humanos en todo caso que le diga el secretario de la defensa al presidente de la república que violó la soberanía al firmar ese acuerdo de colaboración pues desde el 2010 hicieron la reapertura de la queja porque ya se había archivado porque para ellos solamente había cuestiones de faltas administrativas por los elementos del ejército más no habían cometido actos de tortura a su juicio se reabre la queja en 2010 es fecha en la cual no se ha pronunciado al respecto tiene cinco años integrando una queja casi va a la par del proceso penal y en el cual ya se citó para sentencia y ellos todavía no pueden emitir una recomendación pero independientemente de ello si han pedido que los familiares se acerquen a la Sedena en conjunto con ellos en un acompañamiento para ver una reparación económica independientemente de que no exista una recomendación pero bueno por parte de los familiares ha habido una negativa a ello hasta que no se pronuncie ya sea que determine o rinda el informe que 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 determina en su momento no si si determina que no que no hubo tortura pues adelante pero si existe una recomendación no habría por qué negociar antes de tenerla inclusive han sido muy insistentes en ese punto en el cual nos han pedido insistentemente que nos apersonemos en la Sedena inclusive hay una partida autorizada por para la reparación no entiendo cómo es que ya hay una partida aprobada cuando todavía no hay una recomendación este y esto pues es más que nada con el ánimo de convenir y que no se pronuncie la CNDH o sea es solamente darle largas a la queja y es lo que han venido haciendo no son claros en ese punto solamente piden que se haga el acompañamiento y bueno la respuesta ha sido una negativa por parte de la familia no va a haber un convenio mientras no exista una recomendación no habría nada que convenir si no existe tal recomendación entonces desconozco por qué la insistencia cuando deberían de estar representando a las víctimas por qué tener que hacer un acompañamiento para llevarlos a un cuartel militar y negociar lo que no es negociable bueno pues la comisión ejecutiva que sería hace aproximadamente a mitad del año le hizo el reconocimiento como víctimas a los cuatro y bueno esto es también en atención a los protocolos que se realizaron por el colectivo contra la tortura y porque también de los dictámenes emitidos por la procuraduría se desprende que hay lesiones independientemente de que establecen que tardan menos de 15 días en sanar hay lesiones y hay lesiones que son ya crónicas pues en el caso de Ramiro López que ha perdido la audición de uno de los oídos a base de los golpes a que fue sometido en cuanto a Orlando su estado de salud es crónico en cuanto a la columna vertebral también por los golpes que recibió Rodrigo ha sido sometido a cirugías por un hematoma en el cuello que también fue provocado a base de golpes con las culatas de las armas igual Orlando en la mandíbula por los propios golpes el Ceferezo lo que ha hecho es nada más pues bueno proporcionarle una dieta blanda porque no puede articular muy bien palabra ni mover la mandíbula en atención a eso y lo que creo no lo que creo lo que me ha manifestado la comisión en varias ocasiones es que quisieran primero probar el hecho de que la detención no fue ilegal y señalarlos como responsables de los delitos entonces como defensa pues la respuesta ha sido bueno ¿quién eres tú para determinar la responsabilidad o no en esos actos? porque para eso se está ventilando un proceso penal y será el juez en su momento quien determine la responsabilidad dentro de los mismos si eres responsable te puedo torturar puedo hacerte que firmes confesiones que aunque no las hayas depuesto pues yo ya la elaboré aquí está fírmala pero si quiero dejar en claro que a diferencia de Orlando de Ramiro y Rodrigo Ramírez que firmaron confesiones a base de tortura en las cuales se inculpaban de los delitos no solamente de estos por los cuales están siendo procesados sino de otros otras tantas participaciones en otras averiguaciones que no tienen nada que ver con este proceso Ramiro López tanto en su declaración ministerial y preparatoria fue coincidente y jamás aceptado haber cometido un delito y son cuestiones que tanto el ministerio público como el juez de la causa han dejado pasar lo pasaron por alto y así emitieron un auto de formal prisión cuando se supone que esas declaraciones son las primeras que se hacen sobre todo la ministerial y es de manera espontánea que se rinde y si yo te estoy declarando a ti autoridad que no fui detenido en el lugar que indica el parte que no participe en esos hechos tú estás obligado a probarme lo contrario no yo a probarte mi inocencia entonces independientemente de eso al MP no le interesa simplemente dice bueno yo tengo que cumplir con una estadística y por esa razón te voy a consignar ya será el juez quien en su momento determine tu responsabilidad o no y bueno dentro del proceso penal obran cúmulo de pruebas y constancias que evidencian tanto la dilación a puesta disposición ante el ministerio público me detienes x día o en este caso el 16 de junio me detienes aproximadamente a las 12 del día y mi puesta disposición es hasta el día 17 de junio en la madrugada y digo y es supuesta puesta a disposición porque nunca me presentaste al ministerio público fue este quien se trasladó a las instalaciones de la sedena para tomarme una declaración ministerial y que aún y a pesar de que en sus declaraciones manifestaron haber sido torturados y no querer presentar una denuncia porque se encontraban a disposición de los elementos aprensores y que no lo reconocían pues estaban cubiertos del rostro no hiciste nada para investigar o sea simplemente con un parte informativo fue suficiente para determinar mi responsabilidad un parte informativo que a la fecha está desvirtuado porque si bien dentro del pliego de en el cual el ministerio público solicita que se le obsequie una orden de aprensión describe gráficamente el inmueble en el que supuestamente fueron detenidos esa descripción gráfica dentro del pliego no coincide con el del parte informativo pero independientemente de ello ese inmueble y el domicilio es inexistente y hay una inspección ocular llevada a cabo por un juzgado penal en el cual un juez penal un secretario de acuerdos un actuario y el ministerio público adscrito dieron fe de que el lugar del parte informativo es inexistente entonces estás fabricándome hasta el lugar en el cual me detuviste y además las detenciones de los cuatro se llevan en lugares distintos y a distinta hora y no en el lugar que indica el parte que vuelvo a repetir no existe tal domicilio entonces si no existe ese domicilio no pudiste haberme detenido ahí entonces toda tu acusación se cae y son cuestiones que esperemos que el juez valore al momento de dictar sentencia además de la resolución emitida por el CAR pero que si lo vea que si lo valore y no dicte una sentencia a la ligera para cumplir con una estadística la primera queja se presentó en julio de 2009 la segunda en septiembre de 2009 lo cual lo hace todavía más dramático la comisión ejecutiva de atención a víctimas los reconoce como víctimas porque la secretaría de la defensa nacional expide un oficio en donde les reconoce la calidad de víctimas la sedena reconoce la calidad de víctimas presentamos unos protocolos adicionales en donde se constata la existencia de la tortura están todos los partes médicos en el expediente de la cndh donde se constata la única razón por la cual yo puedo explicarme que no se emita una recomendación es por una deferencia que tiene la actual administración de la comisión nacional de los derechos humanos con la secretaría de la defensa nacional no me puedo explicar otra razón veamos si algún día saca una recomendación en todo caso no puede ser menor a lo que ya constató el cat y si es menor habrá que ver en qué consiste en qué le bajaron a la recomendación porque eso también nos va a indicar mucho en dónde están sus diferencias pero es inaceptable que a estas alturas la autoridad responsable reconozca su responsabilidad y el órgano garante y protector de los derechos humanos del país no se ha atrevido a sacar una recomendación tal vez sea en el contexto actual porque están presumiendo que hay menos recomendaciones ahorita que antes o porque han disminuido las quejas lo que es un hecho es que es el expediente más viejo que tiene la cndh abierto entonces pues ojalá que ellos les puedan dar una respuesta a nosotros no nos la han dado no nos han dicho por qué no sale la recomendación o si van a concluir el expediente pero hay una incertidumbre de nuestra parte con ellas y finalmente sobre la candidatura del embajador Claude Heller no es nada contra él no entonces comparando los perfiles de Miguel Sarre frente a la de un embajador en retiro pues con todo respeto para un órgano para prevenir internacionalmente la tortura es preferible la candidatura de un especialista y el último crítico la última comentario es que actualmente ya están diciendo que el voto de la mayoría de los países para la elección del embajador en Ginebra demuestra el reconocimiento a su experiencia y con todo respeto lo único que demuestran ese alto número de votos de países para apoyar a un embajador en retiro mexicano son dos cosas uno que a los países no les interesa el perfil les interesa el intercambio de votos para llegar a esos puestos yo te doy un voto tú me das un voto para que mi candidato mexicano entre al comité contra la tortura y yo te doy un voto para que tu candidato entre a la corte internacional de justicia a la comisión de derecho internacional o a otro órgano internacional es un mercado de votos y en segundo lugar lo que demuestra es la enorme y diligente capacidad que tiene la cancillería mexicana para lograr ciertos objetivos de naturaleza política como es colocar a las personas que consideran adecuadas a puestos claves internacionales no tiene nada que ver con una valoración del perfil porque insisto para perfiles teníamos el de Mines R y ese si era un buen perfil muchas gracias perdón y lamentablemente eso es lo que estamos viendo a nivel de las instancias y también a nivel nacional como lo que hemos estado viendo lo que está pasando en la Suprema Corte de Justicia en donde entra Eduardo Medina Mora que todos sabían fue procurador y se vuelve un juez entonces es muy lamentable que que